Just Dance Now pero eliges, conectas un móvil al ordenador y en el ordenador se muestra el juego y puedes elegir la canción tanto con el ordenador como el móvil y entonces quien mande sobre me acabo del cuento de que hay gente bailando en las miniaturas en el video bueno, si quien mande en la habitación que sea el jefe de la partida pues gasta como unas monedas que es lo que les permite seguir jugando y tal y... y no se, osea, tienes dos canciones y a veces si ves un anuncio puedes bailar tres pero yo que se, si juegas con dos pueden ser cuatro canciones y si juegas con tres son seis porque cambias el liderazgo y ya puedes gastar más monedas pero... sinceramente, osea, no me parece un buen sistema no me parece un buen sistema pero... ahora bien yo no tengo la Wii y yo no tengo la Wii U y tengo una Switch empolvada por ahí porque... osea... los juegos de más de diez euros, vamos a ver eh... perdón la cosa es que... que no... que no me interesa nada de lo que... ninguna de las plataformas en las que lo puedo jugar y esto del móvil me... me permite jugar con... con mi familia y amigos en el momento en el que vienen hace relativamente poco tuve un examen de propiedad intelectual y... 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 joder... como descanso molaba echarse... un ritmito en el Rasputín que bueno... osea... yo no sé si estáis al... al corriente de las letras pero...